Voy a hacerlo muy, muy, bueno, me presento para las personas que se encuentran de primera vez. Mi nombre es Araceli San Pedro, soy diamante maestro en la compañía y Auto Sales Master. Y el día de hoy les voy a presentar cómo realizarse una limpieza profunda y una nutrición con nuestro set de nutrición de pain. También vamos a explicar lo que son el producto de caballero y al final lo que es el BB Cream. Ahorita a lo mejor tú si te encuentras de primera vez no sabes a qué me refiero, pero por eso lo voy a hacer como muy práctico. No lo voy a utilizar con diapositivas. Vamos a hacerlo muy, muy práctico el cuidado de la piel en cuanto a limpieza profunda. Ustedes saben que Atomi es de origen asiático de Corea del Sur. Y bueno, todas las personas asiáticas, la verdad es que siempre envidiamos su piel que está preciosa. O sea, las personas o las mujeres coreanas tienen su piel maravillosa, pero también sabemos que tienen un cuidado de la piel. Desde muy jóvenes también se cuidan y obviamente también la alimentación es fundamental. Y entonces la base fundamental de una piel bonita es la limpieza. Entonces ahorita yo no tengo maquillaje, vamos a hacerlo muy, muy visual. Entonces si tú vas a esos spa y pagas un dineral por una limpieza profunda, olvídate. Con este set de cuidado de la piel de limpieza profunda es como ir al spa y con lo que pagas en una sesión de limpieza. Te compras todo el set y te dura arriba de 50 puestas. Entonces vas a ahorrar muchísimo. La limpieza profunda consta de cuatro cremas, aquí están. Que es Deep Cleanser, Foam Cleanser es un jabón espumoso, el exfoliante y la mascarilla. Entonces estas cuatro cremas están en un set de cuidado de la piel que se llama Limpieza Profunda. O nosotros le llamamos Spa en Casa. Entonces vamos a empezar con el Deep Cleanser. Aquí está. Como su nombre lo indica, es un limpiador profundo. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos un poquito aquí y nos vamos a poner en nuestro rostro. Obviamente es en las noches para nosotras las mujeres, pues nos utilizamos para desmaquillarnos. O en caso de que igual tú no te maquilles tanto, pues es importante la limpieza. ¿Por qué? Porque, bueno, el smog, el mismo sudor, la mascarilla, pues la verdad es que te va a obstruir los poros. Entonces este limpiador profundo lo que te va a ayudar es a limpiar profundamente tu piel. Y la verdad es que se siente delicioso, se siente súper hidratante. Empieza como una cremita, pero después se vuelve como aceitito, si lo puedes notar. Entonces lo que vas a hacer es hacer movimientos circulares en tu rostro. Obviamente siempre, siempre hacia arriba. Recuerda que también puedes dar un pequeño masaje para poder disminuir esas líneas de expresión aquí en el entrecejo y lo que es la ojerita, las bolsas. Entonces te haces un pequeño masajito en la noche, te consientes. Obviamente lo ocupan las mujeres y los hombres sin problema. Esta limpieza profunda no nada más es de mujeres, sino que de hombres y mujeres. Y también la ventaja de Atomi es que se adapta a cualquier tipo de piel. Entonces aquí no nos complicamos que si eres piel sensible, acné o grasa. Para todo tipo de piel es este producto de limpieza profunda. Si tú tienes alguna duda, pues puedes ir escribiendo en el chat para que se te vaya resolviendo. O al final te vamos a resolver todas las dudas que tengas, ¿ok? Puedes abrir tu micrófono, pero eso sería al final de esta sesión. Y bueno, este Deep Cleanser, si te puedes dar cuenta, ya se volvió como aceitito. Si tú tienes rímel, la verdad es que ahorita yo no voy a tocar el área de los ojos, pero te desmaquilla muy muy bien el área de los ojos, el rímel, las sombras y todo, te va a desmaquillar muy bien. Bueno, entonces ya nada más lo retiras con un paño húmedo. También puedes utilizar, no sé, toallitas de bebé. Y obviamente de manera ascendente siempre. Recuerda, recuerda que es importante que no talles o no frotes muy fuerte tu rostro, sino de manera muy muy suave. Te retiras el Deep Cleanser. En caso de que tú te maquilles muchísimo o tengas un maquillaje pesado, lo que puedes hacer es desmaquillarte con una puesta de Deep Cleanser. Lo remueves el maquillaje, te lo retiras y luego lo pones otra vez el Deep Cleanser. Y ya lo dejas actuar. Entre más tiempo lo dejes actuar, 10, 15, 20 minutos, la verdad es que va a limpiar profundamente. Más, más tiempo lo dejes, está súper bien este Deep Cleanser, ¿ok? Y bueno, ya que limpiamos, nos vamos a ir con el Foam Cleanser. Este me encanta porque es un jabón espumoso que lo ocupa toda la familia. Desde el más joven, si tú tienes niños, adolescentes, mi hijo, por ejemplo, desde los 10 años lo ocupa. Ahora, obviamente todos nos lavamos la cara. Entonces, si el esposo está por ahí, también te va a ayudar para rasurarte. Nosotras las mujeres también lo ocupo para el área de la axila o depilarme o rasurarme las piernas. La verdad es que está delicioso. Es un jabón que es a base de suero de arroz. Y me encanta esta textura que realiza. Si te puedes dar cuenta, utilicé muy, muy poquito. Y, pues lo que voy a hacer es lavarme el rostro con este jabón espumoso. Tú puedes observar en el espejo, antes de que te pongas este jabón, cómo tienes un tono de piel y después cuando te pones este jabón, la verdad es que te empieza a cambiar el tono a la primera. Y te decía, lo pueden ocupar toda la familia, el hijo, lo adolescente, tú, el papá, la mamá. Te lavas el rostro dos veces al día con este jabón espumoso. En la mañana lo puedes ocupar si te duchas en la mañana. La verdad es que lo puedes ocupar inclusive hasta en el cuello. Te puedes, te decía, el área de la axila, las piernas. Yo lo ocupo en todo el cuerpo, me encanta. Y, bueno, hace bastante espuma, así que tengan cuidado. Otra vez agarras otro paño húmedo o, bueno, yo lo voy a hacer ahorita con paño húmedo porque, pues, no puedo ir al baño. Pero regularmente lo que vas a hacer es retirarte con abundante agua. Entonces, te vas a enjuagar totalmente el rostro con abundante agua y te vas a retirar todo este jabón. Y, bueno, este jabón lo ocupas de día y de noche. Así que solamente vas a ocupar todos los días el Deep Cleanser, el primero, y el Foam Cleanser, que es el jabón espumoso, ¿ok? Y, mira, queda suficiente limpieza en la piel. Se siente como muy, muy limpia. También no se siente reseca. Hay otros jabones que te lavas el rostro y luego, luego te sientes como acartonada la piel. Y este te queda súper, súper hidratante. Si sintieras mi piel, se siente súper, súper hidratante. ¿Vale? Y, bueno, el siguiente paso va a ser en un exfoliante. Ok, regularmente los exfoliantes, si tú te has dado cuenta, siempre vienen granulados. Este viene en gel, mira. Aquí puedes observar, es una textura solamente en gel. Al momento de aplicarlo, no te sugiero que lo pongas muy delgado, la capa, sino que sea un poquito gruesa. Y lo dejes actuar de dos a tres minutos. Entonces, aquí lo dejamos actuar. Si tú tienes piel sensible, no hay problema porque este, precisamente, gel exfoliante, pues es nada abrasivo. Es súper, súper ligero. Te decía, no contiene gránulos. Es fantástico porque si tú haces una prueba en la mano, simplemente en la mano un poquito de producto, te vas a sorprender. O sea, la diferencia entre una mano y otra en cuestión de minutos es increíble. Este exfoliante lo pueden ocupar todo, todo tipo de piel. Te decía, jóvenes también, en cuanto empiecen ya con la situación del acné, también es indispensable que lo ocupen para, pues, remover todas esas impurezas. Entonces, algunas pieles absorben muy rápido este peeling gel, pero algunas, pues, sí tardan. Entonces, tú vas a ir observando después de dos o tres minutitos cómo es la textura. Por ejemplo, yo ya lo siento, pero todavía sigue como gel, el gel mismo que puse en mi rostro. Entonces, en cuanto ya esté este producto, me voy a dar cuenta cómo, bueno, va a aparecer como agüita. Ya se va a sentir como más aguadito, como más agua. Y entonces, lo que vas a hacer es que significa que ya se encuentra listo y vas a empezar a hacer movimientos circulatorios en tu rostro y luego, luego vas a sentir que sale la piel muerta. Entonces, este me encanta porque te decía, solamente si tú haces una demostración en la mano, haces una exfoliación en las manos, la verdad es que queda maravillada la persona con la restauración de sus manos. Y, bueno, no se diga en el rostro. Una vez que tú ya lo pruebas en tu rostro, la verdad es que te queda súper suavecita la piel, súper hidratante. Y, bueno, todos estos ingredientes tú sabes que los asiáticos, la cultura asiática siempre toma lo más, lo que nos da la madre naturaleza, ¿no? Lo que es las flores, las plantas, las cortezas orientales. Entonces, todos estos ingredientes son a base de hierbas frescas, mediante procesos que se realizan, pues, con muy alta tecnología que extrañe lo mejor de las plantas, de las plantas frescas. Entonces, todos estos ingredientes tú no tengas pendiente de que te van a irritar o de que te van a hacer algún tipo de situación, porque tenemos ellos que avalan su excelencia en calidad. Y ese es el laboratorio de Hermatés. Y, bueno, la ventaja de Atomy es que no es nada complicado, se adapta a cualquier tipo de piel. Yo tengo cuatro, no, ya cinco años usando esta marca. Y, bueno, también he hecho muchísimas demostraciones en cualquiera de las pieles, en miles de pieles, que la verdad es que a veces me dicen, no, es que yo, ¿sabes qué? Voy al dermatólogo. O luego me dicen, no, yo soy de piel con rosácea. Soy súper piel, súper sensible. A mí no me pueden poner cualquier cosa, porque luego, luego ya me irrito o me pica o lo que sea. Entonces, la verdad es que yo les digo, mira, confía, te puedo realizar esa demostración de este maravilloso producto, porque yo tengo toda la confianza en él. Y la verdad es que me ha ido muy bien, me ha ido muy bien porque se quedan tan sorprendidas de los maravillosos resultados que da este cuidado de la piel. Ahorita vamos en lo que es la limpieza profunda. Recuerden que son cuatro cremas. Ahí por ahí hay un video en el WhatsApp, que viene circulando, que es un video donde hay una coreana que, bueno, tiene ya como 70 años, y la verdad es que se ve como de 30 y tantos. Entonces, obviamente les digo, ellos tienen rutinas de cuidado de la piel desde muy jóvenes, se cuidan bastante. Y al contrario de nosotros, bueno, aquí los mexicanos, o en caso mío, por ejemplo, ya cuando tengo la arruga, la mancha, es cuando ya piensa uno en cuidarse, pero no es como de forma anticipada. Entonces, si tú tienes personas, adolescentes, hijos de adolescentes, la verdad, cuídales la piel desde muy pequeños y vas a ver los resultados maravillosos. Mira, aquí ya estoy empezando a sentir cómo está saliendo la célula muerta. La verdad es que está bastante padre que se siente, luego, luego está, mira, ahí está el granulitos. ¿Ya lo vieron? Granulitos, granulitos, que, bueno, no es cuestión de el producto. Te decía que no tiene nada de granulos. De granulos y, pues, aprovecha. Tú que te lo hagas en tu domicilio con un poquito más de tiempo, pues, también utiliza el área del escote, el cuello. Antes de bañarte, inclusive, pues, también lo puedes hacer en las manos, en los codos, en las rodillas, en los pies. Si te quieres exfoliar todo el cuerpo y queda maravilloso de suavecito tus manos, tus brazos. Todo, la verdad es que es un exfoliante muy noble que lo puedes estar ocupando en cualquier zona del cuerpo, ¿no? Entonces, mira, aquí ya salió suficientemente ya mi célula muerta. Recuerda que no lo puedes estar haciendo diario. Solamente una o dos veces por semana lo que es la exfoliación. Entonces, me voy a, bueno, aquí ahorita todo me lo estoy haciendo aquí retirando con estos, con este paño. Pero se tiene que hacer con abundante agua. O sea, tienes que ir al baño y te tienes que lavar el rostro. Pero yo ahorita por esta situación que aquí no puedo ir al baño, pues, lo puedo hacer nada más así. Con un paño húmedo y listo, ¿ok? Entonces, la verdad es que empiezo a ver el cambio de mi piel. Te digo, la base de una piel bonita es una piel sana, una piel limpia. Entonces, pues, de esa manera, usando estos productos de Atomy, que, bueno, ya tienen 12 años de historia. Empezaron en Corea del Sur, ya están en varios países. México ya cumplió 5 años de historia. Desde el 2017 se encuentran aquí en México. Lo puedes conseguir en línea con tu link de descuento. La verdad es que están bastante económicos. Si tú quieres adquirir este set de cuidado de la piel, tiene un precio de socio con tu link de descuento, que es totalmente gratis, 830 pesos. O sea, imagínate, puedes comprar todo el kit de limpieza profunda solamente por 830 pesos. Si se te llega a agotar un solo producto, bueno, 210 pesos, nada más le agregas. Y, bueno, ya está maravilloso. Me encanta la textura en mi piel. La verdad es que, si se entierran, se siente muy, muy, muy suavecita. Y eso me gusta mucho. Bueno, ahora sí. Ahora va el secreto de las personas coreanas o las mujeres coreanas que nos visitaron, nuestras patrocinadoras, donde nos decían o nos dicen que necesitamos nutrir nuestra piel y al final le vamos a dar lo que es la mascarilla. Antes la verdad es que yo me ponía la mascarilla y al final pues me ponía las cremas. Eso es como lógico. Pero ellas me dicen, no, tienes que darle la nutrición a tu piel con este producto maravilloso que es The Pain y después al final potencializas el efecto con la mascarilla. Entonces, bueno, después de esos trucos que nos están dando las personas coreanas, efectivamente, o sea, la piel se siente increíble. Bueno, este cuidado de la piel de The Pain consta de cinco cremas maravillosas que vean lo que es el tarro, o sea, se ve tan bonito, tan elegante, sencillo, pero elegante y consta de cinco tarros. Entre ellos está el contorno de ojos, la nutritiva, para eliminar un poquito y disminuir manchas, el tónico que no puede faltar en un cuidado de la piel. Entonces, vamos a empezar a ponerlo. La verdad es que es súper fácil y sencillo. No tienes que esperar a que actúe. Lo untas o lo agregas en tu rostro una tras otra sin problema. Y bueno, mira, este tónico que voy a poner, la verdad es que es como darle un vaso de agua a tu rostro. Se siente tan fresco, tan rico, huele delicioso. Este cuidado de la piel de Fein tiene cinco tipos de ácido y alurónico. Tiene también, bueno, esos olores deliciosos. Aprovecha también el cuello para ponerte. Te digo que el tónico en todos los cuidados de la piel premium es necesario porque es lo que te prepara y te relaja la piel. Entonces, no puede faltar un tónico. Siempre que te pongas también una mascarilla, también ponte tónico. Siempre es como indispensable que tú compres el tónico. Si no puedes comprar todo el paquete completo, que también lo venden individual, obviamente, inícale con el tóner y a lo mejor otra crema nutritiva o contorno de ojos. Pero yo te recomiendo comprarte todo el paquete de cuidado de la piel. Este te decía, es la esencia. La verdad es que de lo bueno poco, es una botellita muy pequeña, pero la verdad es que es fantástica porque te va a ayudar a nutrir y a disminuir esas manchitas que tienes en tu rostro. Aunque tenemos un cuidado de la piel especial para manchas, pero bueno, este es el que te va a ayudar también a ese proceso. Entonces, tú te vas poniendo, si te puedes dar cuenta, no me voy a demorar más que unos dos minutos en ponerme todo el cuidado de la piel. No necesito tanto producto, solamente es, si acaso, uno o dos puntos, pero ya eso es como mucho. La verdad es que no necesitas tanto. Acuérdate, siempre, siempre, ponerlo hacia arriba con movimientos, hacia arriba y tú sintieras cómo te va hidratando totalmente. Recuerda que para ayudar a que no envejezcamos, pues, efectivamente, es darle hidratación a la piel. Y entonces, después, te vas a poner este contorno de ojos que me encanta porque en otras marcas siempre viene muy pequeñito. O sea, tú abres el contorno de ojos y es una cosita pequeñita. Pero aquí está hasta el tope, tiene 40 minutos y me entró una llamada. Bueno, este lo puedes poner en toda la piel. O sea, te lo pones aquí que es ay, perdón, es que tengo tengo una llamada. Bueno, aquí tengo en el trecejo, pues, también línea de expresión. Tengo también aquí que la ojera, que las patitas de gallo. Aquí también en el área de la boca. Obviamente, acuérdate que también cuides tu cuello y también, si puedes, pues, también el área del escote porque esa área también se puede llegar a tener flacidez. Entonces, lo único que vas a hacer es ponerte todas las cremas en todo el rostro, no nada más en contorno de ojos y esta nutritiva, ya viste que también no necesitas tanto, solamente poquito y esta nutritiva lo que te va a ayudar es a nutrir la piel, a reafirmar y a blanquear. Entonces, te va a dar un tono unificado. a veces tenemos diferentes tonos en nuestra piel, pero esta crema lo que nos va a hacer es ayudar a reafirmar, ¿ok? Entonces, mira, se siente tan fresco, tan delicioso y lo demás, pues lo puedes poner en tus manos, ¿ok? Y ya, por último, vamos a poner la mascarilla peel off, que esta me encanta porque te da un efecto en el rostro, la verdad es que súper padre, lo puedes dejar unos 20 minutos, 25, y que se seque, pero también la puedes dejar toda la noche, nada más es cosa de que ahora sí que agarres el mudo porque es como una especie de si te pusieras un poquito de como resistol en tu rostro, llega a suceder que al principio a la primera puesta como que sí se te hace un poco complicado, pero después ya agarras práctica, la verdad la voy a poner súper delgada porque por el tiempo pues no nos da tiempo, pero tú ponla suficientemente gruesa para que en la noche que te llegues a tu casa, este producto lo puedes ocupar de día y de noche, no hay problema, se llama spa en casa y spa de noche prácticamente como un cuidado nocturno porque realmente cuando llegas toda cansada de todas las labores del hogar o de tu trabajo, pues lo que quieres es relajarte, ¿no? Entonces prácticamente este cuidado de la piel es en base a eso, a relajar tu piel, a limpiarla profundamente. Entonces mira, si te puedes dar cuenta no es nada complicado, vas agarrando un poquito, un poquito y lo vas difuminando. Este contiene esta mascarilla polvo de amatista, me encanta polvo de amatista, polvo de jade porque esas son piedras de la paz, la verdad es que sí, cuando te pones esta mascarilla, lo primero que sientes es una relajación en la piel, una frescura deliciosa, o sea, de verdad está padrísima, ay ya me estoy barrando toda porque no me puse un línea de belleza, sí Delia, tú eres la más enamorada de los productos, qué bueno, y además te ve hermosa tu piel, hermosa, te ha cambiado mucho, ok, perfecto, y ya está, miren, ya quedé, ya quedé lista para que en unas horas pues ya me vaya a presumir la piel, la verdad es que con las mascarillas ahorita que usamos día a día, pues te puede llegar a generar acné, obstrucción de poros, grasa, entonces, si tú limpias la piel, con este cuidado de la piel de limpieza profunda, te lo aseguro que te va a encantar, o sea, lo vas a amar, te digo que puedes comprar el paquete completo, puede ser de forma individual, también el cuidado de la piel de FAME, puedes comprar todo el set completo, 2,350 pesos, está maravilloso, y bueno, para poder ver más ingredientes y si tú tienes curiosidad, pues entra a la página en línea, le puedes dar doble clic al producto y ahí aparecen todos, todos, todos los ingredientes específicamente, yo lo que quiero es que tú veas que está muy sencillo de poner este facial, la verdad es que no te tardas más que en ponerte las cremas yo 10 minutos, o sea, no, perdón, un minuto, y en la limpieza profunda unos 10 minutos, la mascarilla obviamente pues si tarda un poquito más en secar, pero yo la verdad es que era muy floja para cuidarme la piel, o sea, yo era de las mujeres que a veces ni me limpiaba la cara y me iba yo a dormir, así, estaba maquillada, no tenía ese cuidado la piel, nunca me lo enseñaron, entonces, obviamente te voy a enseñar, ahorita no tengo mi foto a la mano, pero muchos de ustedes conocen mi caso, tenía muchísimas manchas de sol, paño, acné, la verdad es que todas las que hemos usado este cuidado de la piel de Atomy nos ha cambiado totalmente, por eso estamos enamoradas, ok, entonces, en lo que me seca la mascarilla, bueno, yo les quiero contar que también vamos a explicar el cuidado de la piel de los hombres, porque los hombres también necesitan cuidarse la piel, así que si me ayudas Dani, porfa, a compartir lo que es en la plataforma de Atomy, métete a la página, observa todos los productos que tenemos maravillosos, a la persona que te invitó, dile que te genere el link de descuento, acuérdate que es totalmente gratis, no hay compras forzadas por mes, eso me encanta, y este cuidado de la piel es un regalo perfecto para ahorita que se viene el 14 de febrero, para tu chico, para tu esposo, ya no tienes que cambiarlo, solo renuévalo, y con este cuidado de la piel, lo vas a cambiar totalmente en su rostro, y bueno, adelante Dani, dale, son tres cremas, la verdad es que los hombres son más simples y sencillos, no les gusta tanto lo complicado, así que, pues nada más consta de tres pasos, eso es conseguir una piel maravillosa, porque ellos también se lo merecen, la verdad es que hidrata profundamente, obviamente no ha ocupado este cuidado de la piel, pero hay muchos hombres que ya me han dicho su testimonio, me han dicho que les ha cambiado totalmente la piel, que están maravillados, y pues sí, revitaliza su piel, tiene, con el complejo de regeneración de Atomy, tiene una mayor suavidad con los ingredientes naturales, su textura es totalmente refrescante, y no es nada pegajoso, porque también eso no agrada a nadie, ni a los hombres, ni a mujeres, textura pegajosa para nada, tiene muy buena absorción en la piel, ok, y bueno, consta de tres, de tres cuidados de la piel, tres cremas, dice complejo de regeneración, tú te puedes dar cuenta que contienen estos tipos de hierbas orgánicas frescas, que bueno, te decía que las culturas asiáticas siempre, siempre, siempre son la base fundamental, hongos, hierbas, flores, y eso está padrísimo, aquí, te decía, no hay un acabado pegajoso, la fórmula de rápida absorción, es totalmente refrescante y humectante, así que es como un after shave, después de rasurarse, la verdad es que te pones estas tres cremitas en el rostro del cuidado del caballero, y les va a quedar totalmente fantástico, contiene cítricos aromáticos, huele también delicioso, muy muy fresco, y bueno, esto lo puedes encontrar en la página, todos, todos los ingredientes del cuidado de la piel, y dice que hace Atomy Ohm, y que hace Atomy Ohm único, llena la piel de humedad y la deja totalmente fresca, fórmula ligera, refrescante, es un tónico el primer paso, recuerda que te comentaba y te mencionaba que todos los cuidados de la piel de premium empiezan con un tónico, entonces, este no es la excepción, así que efectivamente empiezan con un tónico que después del rasurado se ha de sentir maravilloso como una 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 un vasito de agua en tu rostro totalmente refrescante y bueno, la esencia hidratante y nutritiva, eso es súper importante, se forma una barrera de humectación y de frescura, tiene cinco tipos de ácido hialurónico, tienes tu piel luminosa, firme, maravillosa en cuanto al cuidado de la piel del caballero, recuerda que los caballeros tienen la piel más gruesa, así que si les empieza a salir la ruguita es súper más difícil de eliminarla, entonces aguas, cuídate si tú eres un caballero joven, estás muy muy a tiempo de empezar a cuidar tu piel y pues no no la pienses, la verdad es que date este regalo para el 14 de febrero y el último paso ya lo puedes observar, ya te mencionaba cinco tipos de ácido hialurónico y pues la ventaja que tenemos de Atomi es que si no te gusta el producto por cualquier situación que no llegara a quedarte bueno, entonces tienes un mes de garantía, así que no pierdes nada, prueba el producto, no te gusta, regrésalo a la compañía, mira, ahí están todas, todas, todas las precauciones, recuerda que también el uso del bloqueador es necesario y bueno, esto es algunas precauciones que ahí se deben de tomar, ahí está especificado en la página, muy bien, si dice evita usar en áreas con heridas, sí, obviamente los hombres saben de eso, en el momento de que se rasura es que tengo, bueno, entonces evita esa área porque obviamente sí te va a arder, pero bueno, ellos seguramente ya están algo acostumbrados a ese tipo de situaciones y bueno, ya casi, casi se me está secando la mascarilla, estos cuidados de la piel en cuanto al caballero, no dudes, te va a quedar fantástica la piel y es un regalo perfecto, ok, y bueno, ya como pueden ir observando, ya estoy como que muy apresurada en cuanto al secado de mi mascarilla, si ya puedes dejar de compartir, Dani, muchas gracias, mira, me estoy secando, aunque no es lo recomendable, tienes que dejarla secar de manera natural, entonces, inclusive entre más tiempo te la dejes, muchísimo, muchísimo mejor, entonces, yo en este caso de la mascarilla, a veces o muchas veces, me las dejo toda la noche, la verdad es que otro día la piel te queda increíble, te queda una textura muy, muy, muy limpia, como una especie, si te hicieras una especie de lifting, la verdad es que esta mascarilla la amo, se llama peel off, y pues al momento de retirar, tampoco es de que te quite así la piel, a veces hay otras mascarillas peel off que son muy agresivas, te quitan prácticamente la piel, entonces esta es muy, muy, muy ligera, inclusive cuando ya te la retires, la puedes retirar en el inodoro y se desintegra, entonces siempre Atomy está pensando en cuidar el planeta, entonces en caso de este no es un plástico que va a dañar el planeta, al contrario, pues lo que va es a ayudar, entonces voy a ver si ya puedo retirarla para que ya estamos como muy a tiempo, sí, miren, creo que ya está, muy sencillo, desde abajo empiezas hacia arriba, retirarte la mascarilla, inclusive puedes hacer una exfoliación en tu mano y ponerte la mascarilla también en las manos, o sea, yo ya he hecho la prueba, la verdad es que una vez a mi suegra le encontré que traía las manos bien maltratadas, bien arrugaditas, y le puse el exfoliante en las manos, le puse esta mascarilla en las manos y no te quiero contar, o sea, le quité como 10 años a sus manos de edad, mira, aquí se puedes dar cuenta que me faltó un poquito de secado, por eso no se me está retirando bien, pero tú como vas a tener tiempo en tu rostro, digo, en tu casa, pues la vas a dejar más tiempo, la vas a dejar actuar y sí, exacto, no duele nada al retirar, nada, 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 hay otras mascarillas que vaya, te quitan y te arrancan hasta el alma y tú dices, no inventes, o sea, qué necesidad de sufrir, aquí, pues no sufres, al contrario, te encanta, esta mascarilla te quiero contar que mi hijo es un adolescente, pues desde los 10 años está usando los productos de Atomi y esta mascarilla la verdad es que le encanta porque en caso de que tuviera algún tipo de acné o así, granitos que le llegan a salir, la verdad es que esta mascarilla le desinflama los granitos, en caso de personas con acné tenemos uno especial de acné, pero también he escuchado mucho testimonio que la combinan con su producto del acné y se ponen esta mascarilla y también les fascina, por lo mismo que te decía de que les ayuda a desinflamar lo que es todo esa situación de los barritos y de los granitos y ya, bueno, mira que padre se siente, la verdad es que si sintieras la piel se siente padrísima, no tengo nada, nada de maquillaje, lo mejor de todo que te veas más joven es que no tengas maquillaje la verdad o mucho o lo menos posible de maquillaje para que no te veas así tan tan maquillada ahorita con el cubrebocas pues hay mejor así limpia, fresca y al final BB cream me encanta, este BB cream es un una crema deliciosa que la verdad es, se adapta a cualquier tipo de piel, viene en un tono, esta crema BB cream pues se creó para personas que sufrían quemaduras en la piel de un inicio, pero bueno ya la adaptaron como una especie de maquillaje la verdad es que ahorita tú vas a notar mi piel y vas a decir ay te quedó como que muy blanca la piel como que no es tu tono pero no te preocupes en 2-3 minutos tú ya vas a empezar como se va a difuminar en mi rostro la crema o sea te digo no, no viene en tonos viene en un solo tono tiene protección solar del 30 la verdad es que rinde bastante el producto yo creo que me ha durado no sé creo que el año nada más ocupé un poquito una gotita y mira se siente ya ves de forma muy natural te da una luminosidad te la pones en todo el rostro y eso es ya todo lo que vas a hacer lo que vas a hacer es usar el BB cream al final de la mascarilla y listo mira yo uso por ejemplo este bloqueador solar que ahorita no vamos a dar la explicación porque solamente era el cuatro pasos el de fe y el ohm de caballero pero mira este yo me lo pongo es un es un bloqueador solar en barra maravilloso también obviamente de atomic eso es lo que me pongo y ya y obviamente ya me pongo la pestañita me la pongo con mi rimel de atomic y me pongo mi labial de atomic obviamente este me encanta este es como rosita ya lo viste es como brillito y ya ya viste ya que se ve muy muy natural ya te puedes ir así a trabajar o hacer tus cosas la verdad es que te sientes tan fresca tan limpia de la piel y pues ya viste nos tardamos que 40 minutos y eso porque estuvimos explicando pero la verdad es que no te toma más que 10 minutos el hacerte toda esta rutina y pues el secado de la mascarilla que es la que tarda un poco más pero pero no te tardas nada 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 en una limpieza profunda este como puedes observar yo luego les paso ahí en el whatsapp mis fotos de antes ahorita ya no traigo maquillaje solamente el BB cream ya viste ya se unificó el tono ya no me veo así tan blanquista y listo ok así que me encanta a Tommy si tú no tienes todavía el link de descuento pues córrele a la persona que te invitó dile que te generes el link de descuento compra los productos con descuento entre un 40 y 50% de descuento de lo que ves en la página no hay compras forzadas hay una garantía de un mes digo no pierdes nada puedes ganar mucho y pues eso es todo en cuanto a cuidado de la piel de The Pain y de cuatro pasos así que muchísimas gracias a todos los que se encuentran en Facebook los despedimos hasta luego Facebook y de los que se encuentran y de los que se encuentran de los que se encuentran en la piel